Pues aquí estamos en Iridisker con David Martín y bueno nos va a hacer una sesión, nos va a explicar un poquito cómo estas sesiones ayudan a ecualizar tu cuerpo y bueno quiero que nos explique un poquito y gracias por invitarnos David a vosotros por venir nada te explico rápidamente bueno soy David Martín Corral fundador de Iridisker además doctor en matemáticas escritores muchas cosas y también una de ellas también músico y básicamente lo que vais a probar hoy es parte de mi experiencia personal con mis problemas de salud mental y toda la ciencia que hay por detrás del sonido para ayudarnos a tener una mayor calidad de vida desde el punto de vista de la higiene emocional es decir observar las emociones para no actuar sobre ellas y observarlas para que no se queden ese río que tenemos emocional y de pensamientos al final ayuda a la música a que esto no quedarnos ahí en ese bucle básicamente que vamos a tener utilizamos el sonido para inducirte estados REM que son ondas cerebrales teta para son estados profundos de relajación de meditación lo básicamente lo que estamos haciendo es ayudarte a entrar en un estado holotrópico que se llama de consciencia o estado elevado de consciencia que nos ayuda a observar las emociones y liberarlas y aquí hacemos sesiones de terapia de sonido personalizadas mediante la tecnología hacemos un análisis de la voz del usuario y a partir de ahí identificamos ciertos patrones identificamos cuáles son aquellos problemas o vibraciones emocionales que tenemos en nuestro cuerpo y con ello lo que hacemos es mediante la tecnología creamos audios personalizados para cada individuo al final nuestro cuerpo es un instrumento y hay que afinarlo o ecualizarlo muy bien pues vamos para allá entonces no venga pues te invito a que te sientes no quiero decirte lo que vas a escuchar pero quiero que lo experimentes tú tío me toca ahora me han gustado mucho los sonidos no me hagas spoiler estoy grabando te va a gustar pero quiero que lo experimentes y después de que lo experimentes al amor claro tío a lo que además es 100% de ayudación eh estaba ya hablando con david tío también súper guay tío de mil cosas tío súper molón tío ah tío que gusto de verdad tío además estoy súper a gusto tío ah joder y además para recuperarte no david necesitas también un rato creo claro que te siento muy intenso que haya sido claro no puedes estirarte no puedes estirarte no polla tío te voy a enseñar te toca eh tío me toca me toca me toca hola yo te grabo un minutito diciendo sola hola chicos eh bueno eh terminó la habitación aquí en la burbuja y muy buena experiencia nada ahora pues le toca a pablo aquí el jefe de producción jejejeje muy bien muy bien tío eh bueno hemos estado aquí en irisquet y nos han hecho ya por fin el baño de sonido y bueno david tengo que decirte que la experiencia ha sido muy buena eh sorprendente esto lo primero de todo y bueno para entrar un poquito en candela cuéntanos un poquito eh como te involucraste tú en el mundo del sonido como tus primeros recuerdos y sobre todo como la música ha cambiado un poco tu forma de ver las cosas y tu forma de vida básicamente bueno pues mi historia con el sonido y la música pues viene desde que soy niño básicamente bueno en casa mi madre y mi padre que cada uno ha escuchado sus cosas que si copla que si mecano bueno lo típico de la generación antigua pero yo luego con 6-7 años fui soprano de la escola niña de los 6 es de la catedral de toledo entonces mi relación con la música coral esos órganos esas vibraciones esa música también más espiritual eh es algo que la llevo en mi porque es algo que además estaba don Antonio Celada don Antonio Celada era el director de verdad que a lo mejor no sé era ya mayor pero nos enseñó a amar la música y a a a a a percibirla y siempre he sido cantante en ese sentido era soprano luego ya me cambió la voz fui bajo y estuve en la en el coro del colegio del instituto y de ahí ya salté a ser cantante de rock and roll y punk y a tocar la guitarra a tener varios grupos de música y al final pues componer y al final escuchar música a mí hubo un momento que ya estaba estancado siempre me ha gustado toda pero ahora necesito explorar cosas nuevas y tengo mis sonidos y músicas más específicas a mí siempre me ha gustado mucho el lo-fi es decir ruido para apagar la mente y pero escucho desde flamenco música coral música clásica ópera copla música ambient electrónica rock and roll música de los 60 música ahora también me gusta mucho la música tribal de Japón y de Corea del Sur que tienen esa vitalidad es utilizar en los ritos chamánicos para conectar con esas otras dimensiones y al final es volver un poco a todo aquello que ya se sabe la música y el sonido ha sido un vehículo y es utilizarlo aquí con las tecnologías que tenemos hoy y por mis capacidades que luego soy ingeniero doctor en matemáticas pues me permite llevar a esto y desarrollar este tipo de tecnologías ¿Has tenido algún referente de pequeño como el decir esta banda o esta música me ha cambiado la vida o...? A ver escucho música que muy poca gente conoce pero para mí me gustó mucho hay Jay Riattar era un chico de Memphis y este chico murió con... otro que murió con 27 años y pues una vida super truculenta... drogas y era música... era... música de los 80 de punk super oscura y con todos sus traumas y murió hace 10, 20 años... 15 años me parece que murió pero él retomaba una cosa que son... kill by death... son unos recopilatorios que hay que son de música de los 80... de punk hay de los barrios oscuros de Estados Unidos y él pues retomaba toda esa música en lo que también... creo que todos los que tenemos eh... una edad hemos tenido ese pasado un poco punk rock y de algún modo eh... también eh... con la edad que tenemos eh... me imagino que tú eres un poco de antes de los 80... un poco después de los 80 ¿no? 84... 84 y ya quieres un poquito por eso estamos aquí en Iridiscare un poco ya otro tipo de música, meditación y... bueno... estamos aquí en tu... ¿cómo lo podríamos llamar este módulo? o sea... pirámide de sonido... pirámide de sonido... pirámide de sonido... yo que sé... pirámide de meditación o lo quieras llamar yo que sé... explícanos un poco el proceso de cómo llegaste a tener esta idea con Iridiscare porque eh... no es algo habitual eh... todo el mundo medita mucha gente quiere meditar pero sí que es verdad que a través del sonido lo hemos probado y es un poco más de facilidad que te ayuda... que te ayuda esto... así es... ¿cómo fuiste la... cómo fue la creación y todo el objetivo de...? bueno esto es un poco el resultado de mi experiencia personal eh... como todos sabemos hemos sufrido unos cambios de repente el mundo ha cambiado vino la pandemia eh... yo era... o soy el empresario o emprendedor como lo quiera llamar tenía mi empresa por varapalos de la vida tenía muy... unos saltos de estrés muy 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 altos eh... además luego a la vez estaba haciendo mi doctorado y era sobre procesos virales venía estudiando la gripe cómo funcionaba los últimos 6 años tenía la responsabilidad moral de trabajar en eh... cuando en el confinamiento y al final pues un cúmulo de cosas de... 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 de estrés de repente todo se empezó a disolver en mi vida a decir este no es el camino algo está pasando y... peté peté de una... de una manera muy muy fuerte y... y nada pues... eh... fui diagnosticado con un proceso maníaco depresivo estuve yendo a terapia eh... utilicé todas las terapias que empecé a estudiar que me podían ayudar tuve que parar completamente retirarme de la sociedad y... y mi único objetivo era yo mi trabajo interior y... y... después de petar de repente empecé a meditar y sí que había meditado de vez en cuando pero no... ya empecé a... a... a tener ese... ese hábito diario ya empezar a meditar una hora... dos horas... tres horas diarias... Y esto me llevó a una de las pasiones, para mí siempre ha sido ese subconsciente, esa mente, ese conocimiento, la música, el arte, pues eso me ha llevado a esto y de repente, como un buen artista que creo que todos somos y somos creadores, pues una vez bajo mi antena conectó con algo y me dijo, tienes que hacer esto. Y nada, esto es fruto de ese ingenio, digamos así, o esa intuición y yo lo utilicé para mí, a través de la psicoterapia, la terapia psicodélica y el sonido, me ayudó y la meditación, me ayudó a construir esto y al final es ayudar a entrar en estados elevados de conciencia o en estados holotrópicos de una manera mucho más sencilla, sin tener que utilizar métodos donde tienes que dedicar muchas horas, esto es como ir al gimnasio, al final no entrenamos el músculo, pero también tenemos que entrenar nuestra estructura neuronal y al final lo que estamos haciendo es utilizar el poder de la meditación y la concentración y la atención las ondas cerebrales para aumentar la neuroplasticidad del cerebro y empezar a diluir la red neuronal por defecto, que es donde reside ese ego que nos hace estar en supervivencia todo el día. Entonces, en el momento que podemos utilizar el sonido como vehículo para entrar en estados más profundos de conciencia, más elevados, podemos entrar a unas perfecciones que de otra manera no entraríamos. Y al final es como las máquinas que a lo mejor te sientas y que te vibra el gimnasio, pues básicamente estamos haciendo un poco lo mismo, ayudar de una manera más sencilla a través del sonido como vehículo para entrar en esos estados. Estás ayudando a la gente, pero hay un proceso de curación, entonces, de esto, ¿cómo llegas a ese, cómo ves el camino del proceso de curación? O sea, tú estás meditando aquí, pero me imagino que necesitarás varias sesiones para poder llegar a una limpieza, lo hemos estado hablando antes, ecualizar el cuerpo, que es algo que me ha gustado mucho. Esto es un instrumento y hay que afinarlo, ¿verdad? O sea, nos has dicho que experimentas mucho en tripa tus sentimientos, garganta, y me imagino que tendrás que afinar ese proceso. He estado viendo que nos has hecho con un ordenador, con un programa que tú mismo has estado haciendo. Y bueno, si nos puedes explicar un poquito, o sea, tú te sientas aquí, nos puedes explicar un poquito cómo llevarías a cabo esta meditación. Bueno, esto es lo primero, todo está fundamentado en estudios científicos. Hay una parte más... Está habiendo una tendencia en la ciencia donde estamos recuperando métodos e herramientas y psicotecnologías del pasado y las estamos evaluando. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Lo que estamos viendo en estudios científicos es que el sonido puede ser utilizado para gente que tiene estrés postraumático, gente que tiene problemas de ansiedad, gente que tiene problemas de estrés, problemas de depresión, de TDAH, falta de atención, etcétera, etcétera. Esto lo que nos lleva también es que he diseñado o he trasladado esos conocimientos científicos a esta tecnología y ahora en una primera sesión puedes tener resultados. Pero esos resultados te pueden llevar a dos o tres horas o cuatro o cinco horas. Al final lo que estamos haciendo, estamos ayudándote a inducir un estado de onda cerebral esteta, es decir, entre 2 y 8 hercios. Y lo que hacemos a través del sonido, sonidos binaurales, lo que hacemos es que aplicamos una frecuencia en un canal y otra frecuencia, 4 hercios mayores en el otro canal. Y por resonancia simpática, esto es cuando tú tocas la cuerda de una guitarra y empiezas a vibrarla al lado, es lo mismo. Lo que estamos induciendo es ese estado de meditación, de estado REM, de relajación profunda mediante estas ondas. Y para ver resultados realmente efectivos, los estudios científicos dicen que al menos necesitamos, durante un periodo prolongado de mínimo cuatro semanas y cuatro sesiones diarias, para ver resultados. Es decir, tú puedes venir aquí, es como la meditación, tú tienes una meditación, uy, qué bien me siento. Pero no vas a ver los efectos de la meditación hasta que no estés creando ese hábito, que es cuando estamos trabajando la neuroplasticidad, generando nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Sí, es hasta el largo plazo, básicamente. Es decir, tú vendrás, ves, lo pruebas y tienes una sensación que te durará unas horas, medio día. Pero los efectos que estamos viendo en los estudios y lo que yo estoy viendo ya con los clientes que están pidiendo, gente además con estrés postraumático o problemas de ansiedad o depresión, que a lo largo de cuatro semanas, de hecho, todo lo cuantifico, con cuestionarios de estrés validados médicamente, y vamos viendo cómo podemos reducir ese estrés a través del sonido y es ayudar a entrar en un estado de meditación de una manera mucho más sencilla. ¿Podemos decir que a través de ciertos sonidos podemos quitar varios traumas? ¿Se podría llegar a ese paso? Sí, a ver, yo que... ¿Traumas fuertes a lo que refiero? Sí, sí, al final, yo aquí tengo, no sé, como científico, yo no he ido a terapia y he hecho una terapia, la terapia conductista, sí, pero no. Creo que hay, la parte emocional es la que conduce todo y está la parte epigenética. La epigenética es como el entorno condiciona a nuestro comportamiento y esos agentes exteriores, luego, por defectos neurofisiológicos, se quedan activas, no desactivas, distintos genes del ADN. Y esto lleva a unos comportamientos posteriores. Y esto es a través de los neuropéptidos. Y los neuropéptidos son el sustrato de las emociones. Y tenemos receptores por todo el cuerpo de estos neuropéptidos. Por eso tenemos emociones en la gripa, o tenemos emociones en el pecho, o tenemos emociones aquí en la garganta, o tenemos emociones en la parte más mental. Todo esto, al final, es también un poco resumen de todo lo que yo he estudiado en mi doctorado, que yo he estudiado la interacción entre el entorno físico y social, el comportamiento humano y la salud. Entonces me he dado cuenta que yo he estado trabajando en salud, 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 pero la salud para mí es una higiene emocional. Donde si queremos prevenir la enfermedad, tenemos que estar limpios y hacer correr ese flujo de neuropéptidos para que no se queden anclados. El problema es cuando tú has sufrido un gran evento de estrés, ese estrés y esos neuropéptidos que generan esas emociones se quedan guardadas en el ADN. Y eso está evidenciado científicamente. Esto lo que te ayuda es a empezar a observar esas emociones, ese pensamiento, esas sensaciones, para liberarlas. Obviamente, volvemos a lo mismo. Aquí un día hablando con mi terapeuta, que es un señor mayor con mucha experiencia, le dije, estoy haciendo esto, quiero también saber tu opinión. Y le dije, David, estás haciendo exactamente lo que hacemos nosotros como terapeutas, como psicólogos, es identificar aquellos puntos emocionales donde hay un trauma y empezar a liberarlo para sacarlo. El sonido y esas frecuencias pueden ayudar a liberar esos traumas. Eso sí, aquí lo que estamos haciendo es baños de sonido totalmente personalizados, es decir, asociados a las frecuencias emocionales de este cuerpo que tenemos. ¿Cómo? Ahora grabamos la voz. La voz es un proxy de nuestro sistema nervioso, en este caso es el sistema simpático, que es aquel que es cuando estamos en un estado de nervios, de supervivencia, de que tenemos el león detrás y tenemos que salir corriendo. Y esto es el nervio laringeo, está conectado con el nervio vago, que es el que controla todo el sistema simpático, que es el que conecta también la estaquicar, la frecuencia cardíaca, la respiración, el estómago. Entonces, en esas frecuencias de ese nervio, a través de la voz, somos capaces de extraer toda esa información y luego hacemos análisis estadísticos para ver cuáles son aquellas frecuencias en las que el individuo las tiene equilibradas o realmente tiene una descontrolización. Y lo que hacemos con el sonido es aplicarle a esas frecuencias. Te quería también preguntar por los tipos de sonido que ponéis. Me has hablado de sonidos blancos, ¿verdad? Yo tampoco entiendo mucho esto, pero sonidos blancos. Hay varios tipos de sonidos, ¿no? Me imagino, ¿no? Me has explicado sonidos blancos. ¿Hay, aparte del sonido blanco, más tipos de sonidos que puedan ayudar? Explícanos un poquito el sonido blanco. Sí, al final, aquí lo que hacemos es representar a la naturaleza. No estamos haciendo nada nuevo. Es decir, la innovación es coger cosas de múltiples sitios que ya existen y ponerlas todas juntas. Volvemos a lo mismo. La literatura científica dice que sonidos de la naturaleza nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, a reducir nuestro nivel de recortes. Esos son los sonidos blancos. Luego, además, lo que hacemos en base a estudios, pues bajamos, emitimos, creamos otros sonidos, otras frecuencias específicas para cada uno de los indígenas. Aquí es donde está la personalización de este baño de sonido de esta tecnología. Es que aplicamos las frecuencias que cada individuo necesita. ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante los sonidos prinaurales. Los sonidos prinaurales, como hemos dicho, aplicamos una frecuencia 400 Hz en un canal y 404 en otro. Y luego lo que hacemos, jugamos en la escala de notas para subir y bajar cada una de ellas. Entonces, podemos aplicarte siempre 4 Hz por la diferencia de frecuencias, que es como lo interpreta nuestro sistema nervioso. Pero luego te aplicamos aquellas, esas notas que tú necesitas o que tu sistema nervioso para volver a equilibrar. Y esto lo vienen utilizando desde hace siglos. Entonces, estamos utilizando todas las evidencias científicas que hay a día de hoy para utilizar un método que ya existe toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de hacerlo totalmente personalizado. Antes se hacía con aquellas personas que tenían percepciones que el resto de personas no tenían. Ahora, esas percepciones, por eso tienen el acrílico, las tenemos muy apagadas. Entonces, utilizamos la tecnología para poder aplicar y hacer cualquier plan de personas. Me están viniendo un montón de preguntas. Por ejemplo, quería ir por un lado, pero te voy a preguntar lo que me has dicho, que perdemos muchos sonidos ahora, por el mundo donde vivo. Este proyecto, Sound Sin Me, habla mucho de la búsqueda de perfección del sonido, habla mucho de cómo la gente escucha música. Y aquí te quiero preguntar, mucha gente va con los auriculares, mucha gente está con el móvil, incluso cuando te vas fuera al mismo campo, estás a lo mejor hablando de otra manera o haciendo otras cosas que pierden mucho la percepción de sonidos que supuestamente están ahí y no los captas. ¿Piensas que es un retroceso como sociedad? Aún así es que escuchamos, que para mucha gente piensa que es un proceso normal de ponerse a escuchar la música, poner los cascos, eso es a lo que me refiero. Y ahí te quiero preguntar, ¿piensas que es un retroceso lo que estamos haciendo como tipo de sociedad y cómo estamos buscando escuchar música y los nuevos sonidos que nos acaparan? ¿O piensas que a lo mejor la gente necesita ese sonido que escucha la música y bueno? Vale, aquí un poco respecto a... Es que sobre este tema he reflexionado mucho, de hecho he escrito un libro, he estudiado en mi doctorado y es la división. ¿Por qué tomas esta polarización a día de hoy en la sociedad? Un poco eso, volvemos a esa red neuronal por defecto donde reside el ego y lo que hace es que nos lleva a la división. A mí me obsesiona la experiencia subjetiva, porque la experiencia subjetiva no quiere decir que no sea verdad, sino que es una interpretación de la realidad a través de nuestro cerebro, que es una simulación. Entonces, a día de hoy tenemos nuestro cuerpo, no deja de ser un ordenador biológico, que tiene perfecciones del exterior, o sea, a través del gusto, la vista, el oído, el tacto. Estamos sobrecitados en la información que recibe. Por eso tenemos esos problemas de estrés, de ansiedad, de ir corriendo. No tenemos ese momento para parar, ese momento para escuchar. Escuchar, más allá del ruido que genera este propio oasis de supervivencia que nos hemos creado en las ciudades, sino escuchar a la naturaleza, conectar con ella, porque nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros somos células dentro de este gran organismo que es la madre tierra o la tierra, y donde yo creo que tiene conciencia. Nosotros no dejamos de ser una mera célula en algo que va en un universo cósmico, que es el planeta recorriendo, y nosotros somos parte pequeñita. El problema es que nosotros hemos llegado a un punto donde estamos intentando sobrevivir. Es como células del cáncer, empezamos a crear, a crear, a crear, y al final dominamos tanto a ese cuerpo, a esa naturaleza, que la destruimos. Y aquí puede haber, la música puede ser utilizada, bien sabemos, siempre para estados emocionales, quien no ha tenido música que está totalmente relacionada con un estado emocional, un evento y tal. O el problema que a lo mejor puede haber es que cada vez nos estamos aislando más, en el sentido de yo, mi percepción, y mi realidad, y mi ilusión. Con la música. Quiero decir que la música luego puede también ser utilizada para el efecto contrario, para conectar conmigo mismo y conectar con los demás, con ese gran todo que hay. Entonces, bajo mi percepción, yo creo que la música, según cómo se utilice, puede ser utilizada para conectar contigo mismo y conectar con esta estructura, esta red compleja en la que vivimos, o puede servir para aislarse totalmente, dependiendo cómo la utilices. Y luego es verdad que podemos utilizar la música para, oye, inducirnos estados más de tristeza, de alegría. ¿Quién no ha ido a un concierto y le han puesto una música más melancólica y la ha hecho llorar? ¿Quién no ha ido a una fiesta de electrónica u otro tipo de concierto? Y el que está arriba en el escenario ha sido capaz de levantar a toda esa gente, a tener unas emociones y que sientan esa conexión entre todos. Yo, personalmente, admiro a aquella gente que tiene esa capacidad de tocar, de hacerlo resonar. Y yo creo que la música, bien sabemos, es uno de los sentidos más subjetivos, más intangibles, y creo que es aquel que te ayuda a conectar con esas otras dimensiones y percepciones que hay en esta realidad. De algún modo, no, me parece súper interesante, pero piensas que eso de reconectar con sonidos que no tenemos la percepción, ¿puedes llegar a pensar que no estamos educados para escuchar? O sea, los sonidos de la naturaleza, incluso en una ciudad, si me pones sonidos peculiares, como una persona, un niño llorando, y escucharlos y entrar un poquito en otro punto de vista, que no sea el tuyo. Pero, ¿tú piensas que la gente está como educada o lo deja muy pasar ese momento y se olvida totalmente? Yo, un ejercicio que le recomiendo a todo el mundo es parar, sentarte, sentir todo lo que te rodea, escuchar el niño que está llorando, el pájaro que está caldando, la ambulancia que está pasando, el propio sonido del diente, y ser capaz, el mindfulness, ¿qué es eso? Básicamente es la capacidad de poner toda nuestra capacidad cognitiva en sentir todo eso a la vez. Obviamente, tenemos que estar entrenados para tener esa capacidad o bienes innato o se trabaja. Y yo creo que a día de hoy no te permite la sociedad ni te permite, yo los llamo oasis de supervivencia a la ciudad, te impiden tener ese tipo de conexión. Yo cuando vivía en Madrid, el parque vivía en Chamberí, hablaba de la Plaza de la Vida, la Plaza de la Vida era lo más cercano que tenía la naturaleza, pero el parque más cercano era el Retiro y estaba a tres kilómetros andando. Es decir, ahí faltaba algún tipo de esa conexión que pasó un poco con el confinamiento. La gente escuchaba los pájaros porque paró todo el ruido. Digamos que la ciudad no deja de ser una representación de nuestro ruido mental. toda la actividad humana que tenemos es ese ruido mental que tenemos. Entonces, para el ruido urbano, para nuestro ruido mental, podemos conectar con esa conexión de que hay más. Es decir, ese alfiler que está cayendo y escucharlo. Ahora te voy a preguntar por los altavoces y el tipo de sonido que hacéis aquí, pero quiero hacerte una de las últimas preguntas esotéricas, ¿sabes? Yo estoy muy interesado en esto. ¿Tú piensas que hay música o sonidos después de la vida? Yo sé que esto es una pregunta a lo mejor muy filosofal, pero es una pregunta, bueno, que a mi mente... ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que hubo, lo primero que fue la palabra. ¿Y la palabra qué es? ¿El sonido? El sonido. Claro. Yo creo que el sonido que es no deja de ser vibraciones y frecuentes. Y es energía. La materia es una representación de cómo vibra algo. Yo creo que sí. No creo. sino que lo he experimentado y lo conozco. Entonces ya cada uno que tome las conclusiones que quiera. Bueno, pues muy interesante, la verdad. A ver, ¿qué te voy a decir? Estoy aquí con Pablo, que es el productor de sonido y él va a estar muy interesado por lo que vamos a hablar ahora porque son los altavoces que tienes aquí. Nos has hablado un poquito que te lo han hecho a mano, te lo ha hecho... Es marca Perujo, según estoy leyendo. Y, bueno, es alguien que no conocemos, pero si nos puedes hablar un poquito de él, ¿cómo entraste en contacto con él para que te hiciera justamente este modelo para el grid square y para que tenga el sonido que tú quieras? Bueno, te cuento. Primero, esta es la segunda versión. Me hice un primer prototipo, yo guardé en casa, soldando y los altavoces y los altavoces me los hice yo a mano. Me fui a una tienda en Madrid, me compré los altavoces, me los hice yo las cajas, funcionaba, digo, vale, esto ya funciona, voy a pasar al siguiente nivel. Obviamente, necesitaba algo más de estética, de calidad. Es la versión 2.0, estos son unos altavoces que me hizo totalmente personales o específicos para los requerimientos que necesitaba. me los hizo Carlos Perujo, que tiene su empresa de altavoces Perujo y fue un placer trabajar con él. Me los hizo totalmente a mano, los coros me los hizo específicos para las frecuencias que íbamos a trabajar, en este caso trabajamos con frecuencias más bajas por los sonidos que emitimos y es verdad que no son aquellos que son perfeccionistas a la calidad del sonido, son autoamplificados y van por Bluetooth y van a decir ¡Abre la acción! Vale, sí, pero yo necesito funcionar y hay gente que tenemos el oído más trabajado y otros menos. Me encantaría, pero obviamente eso también requiere, estoy con un producto, soy emprendedor, no puedo hacer una inversión directamente en gastarme una barbaridad en altavoces. Esto es una primera versión y vamos a ir mejorándolos y también lo que quiero es estética, simplicidad, simplicidad, por eso son como son inicialmente los tenía en otro diseño que me hubiera gustado que hubieran totalmente integrados en el módulo de la esquina, en las uniones para aquí lo que estoy, lo que quiero es crear una burbuja de sonido aquí y al final es con el sonido darte un baño a cada una de tus células de tu cuerpo. ¿Quieres cambiarlos en algún momento o algo? ¿Cambiarlos? ¿Sí? ¿Quieres mejorarlos? A ver, esto es como bien sabe cualquier emprendedor, esto es fase de creativa y vamos iterando. Entonces, la primera versión eran unos guarreros que me hice yo con unas cajas que eran guarrerísimos, pero funcionaban. Estos son ya otra calidad, otro nivel. Ojalá el proyecto vaya bien. Las primeras sensaciones que estoy teniendo ya de los primeros 50 usuarios que han venido, los primeros comentarios y percepciones y luego la cuantificación yo mía con datos es que esto hay algo. Entonces, esperemos el día de mañana crear una nueva versión, una nueva versión que no tiene por qué ser una pirámide, puede ser un cubo autocontenido, puede ser un huevo, vete tú a saber o como una sala específica, como una sala home cinema diseñada para esto. No lo sé, hay muchos puntos de mejora. Yo lo he estado probando y yo lo noto mucho, era un sonido perfecto y creo que para la meditación bueno, no sé, más que sobra para meditar. Yo ya te digo, cuando estoy aquí solo me siento y me pongo con el ordenador y me pongo a trabajar y me pongo la música que quiero y la verdad que yo la disfruto, que podría ser de mejor calidad seguramente. Muy bien, pues nada David, tío, espero que te haya molado, me ha encantado que nos hayas invitado aquí. Me ha gustado mucho hacer aquí la entrevista, ¿sabes? En el mismo sitio, habíamos pensado los sofás, pero bueno, creo que ha salido bastante bien. Espero que Pablo, nuestro director de producción y sonido, lo haya disfrutado y bueno chicos, nada, espero que para el próximo vídeo lo veáis y sigáis con nosotros y con vuestro apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. nada, adiós.